Los uruguayos ayer lo ganaron de matones. Y si vos tenías al árbitro de tu lado... No, para, no de tu lado. Si vos tenías un árbitro correcto, el partido terminaba 11 contra 9. No te podés dejar pisotear por jugadores veteranos, por jugadores en algún caso excedidos de peso. A ver, no compro más eso de... A Boca le faltan los lemas, a River le faltan... No compro más eso. No compro más, no se gana con esos jugadores. Pero si yo soy River... Si yo soy River y quiero jugar en el terreno del VAR y de todo, bueno, juguemos en el VAR como se debe. Sí, pero hay que ver si me dejan jugar en ese... Con un gran primer tiempo de River. Hay que ver si me dejan jugar, ¿eh? Ahora, si en el segundo tiempo me llevan a otro terreno, ¿qué? ¿Me quedo cruzado de brazos? ¿Me la van? ¿Me pegan un golpe en la cara y me la van? No, yo estoy hablando de otra cosa. No, no, no. Yo estoy hablando de los ilícitos. No de poner huevo. Mostra otro temperamento. Está bien, después meten dos patadas a los de River. ¿Qué dan? Sí, todavía el River está clasificado. Y los optimistas, ¿sabes qué dicen? ¿No te parecía que a Marco Rojo le iban a meter una peña acá y se iba a quedar? Y después, ¿qué decían? Si Paulo Díaz ayer reaccionaba, si ayer reaccionaba, era roja y roja, ¿sabes algo que me han dicho? Qué verde, Paulo Díaz. Si al otro lo iban a echar. Cuando no lo echaron al otro, cuando no lo echaron al otro, yo te espero a la vuelta. A ver, Lucas. Te tomo la patente y te espero a la vuelta. Lucas, mirá si me voy a quedar con un buen. Voy a usar una frase de Carmen Barbieri. Carmen Barbieri. Mirando a cámara, sí. Mirá a Carmen, Carmen Barbieri. Sí, cada vez que se usa de barrida muchas veces es bendita. Somos tan hipócritas en este ambiente. ¿Por qué voy a decir esto? Porque esto es así. Polenta, no lo echan, termina con once, dice, che, qué bien el hábito que dejó jugar. Si lo echaban a los dos jugadores nacional, hoy estábamos todos diciendo, qué irresponsable de los jugadores nacional, cómo se hacen echar de esta manera. River, cuando pega patadas y no los echan, lloraste por la patada, lloraste como un cagón, y hasta en las redes diciendo, mirá que linda está de funeral en el pecho. Pero somos periodistas, Lucas. Claro. Pero eso lo dicen los hinchas. Guido. Nosotros no somos periodistas. No, no, no. Los hinchas, voy a hacer más claro. Voy a hacer más claro. Somos tan hipócritas los periodistas partidarios y no partidarios, porque cuando es a favor, decimos, che, esto es la Copa Libertadores, lloraste por la patada, Botero, Gallina, lloraste por... Cuando es en contra, es un robo escandaloso, es una vergüenza. A mí no vas a decir eso. Acá es lo único, claro. A mí no vas a decir eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no lo vas a decir? A mí no vas a decir eso. Sí, bueno. La patada, lloraste. Yo no hablo en esos términos. Ah, vos cuando cantan eso, vos te quedás callado. Vos te quedás callado. ¿Qué querés? Que calles a la cancha. Muchachos, no, no, no. Yo no tengo ninguna duda que vos festejaste cuando es así. Y es más, ¿qué se dijo en ese momento? Que River empezó a jugar la Copa Libertadores de otra manera. Al fútbol histórico de River le agregó pierna fuerte. Yo quiero decir que ayer, Nacional, tranquilamente podía terminar con nueve jugadores. Esto no queda ninguna duda. Lo que yo estoy marcando acá, porque ya tenemos al representante de River para decir, esto fue un robo. Yo lo que digo es la opinión selectiva. Indignarse con una y no indignarse con otra. Ayer, por ejemplo, Colidio, en el primer tiempo, mete un codazo. ¿Pudo haber sido llamado por el VAR? Pudo haber sido roja. Pudo haber sido roja. Bueno, el VAR no llamó. El VAR, lo de ayer, parece más escandaloso. No era como las otras. ¿Por qué lo de ayer parece más escandaloso? Es el tema del VAR, Lucro. ¿Por qué lo de ayer parece más escandaloso? Es el tema del VAR. Pero digo. Que el VAR te permite, si vos te ponés, a mí no me gusta, pero si te ponés en cámara lenta a ver cada jugada, te permite abrir el juego a un montón. Pero si el VAR decide ver algunas y otras que no. No puede estar llamando todo el tiempo. Para mí hay solo dos jugadas que no merecen duda. Que son las dos que no expulsadas los jugadores. La montonera es más. Las únicas dos. Las dos más. Esta montonera que estamos viendo ahí es más complicada, más abierta. Pero lo que puede pasar es que la montonera te dé otra roja, pero eso es roja. La montonera te puede dar otra roja más. Pero eso que te muestran, bueno, parece roja. Como por ejemplo la piña de Solari el otro día en el Boca River. Que ustedes me dijeron ¡Ay, es en la espalda! No fue gran cosa. Es lo mismo. Acá no se la da de lleno. Lo toca feo afuera. Se pueden disociar las dos jugadas. De hecho, muchos decían, yo no comparto, no, pero es peor la patada que tenía el Silvio Roja que después lo que hizo Polenta. En realidad, si bien para mí las dos son rojas porque toma impulso en el aire el jugador de Nacional y es dar o intentar dar y si lo agarraba lo partía y es roja directa, esa es a criterio del árbitro. Lo que no puede ser a criterio, lo que bajo ni un punto de vista se puede analizar y es roja, es una agresión sin pelota, es un manotazo en la cara, es una trompada. ¿Sabes cuál es la bronca? ¿Sabes cuál es la bronca? Las dos eran rojas y la bronca, perdón, ¿sabes qué? Lo que creo que da más bronca es que no es que hubo un criterio reglamentario del árbitro para no expulsar a los jugadores. No quiso comprarse un problema, no se hizo cargo del partido y eso, perdón, y es un tema diferente a que después hablemos de si incidió o no incidió en el resultado. ¿Y te va a volver a pasar? Si vos te quedas 11 contra 9. La copa estaba 2-0. Incidió, ahora, River tiene que revisar por qué lo golpea tanto y por qué le empata ¿Por qué lo golpea tanto un fallo arbitral en contra como pasó con Boca? Y que le hagan un vuelto también. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Para mí, te va o te puede volver a pasar en la Copa Libertadores es frecuente que pasen tal vez no tan escandaloso como anoche porque este es un vivo este daronco como dice Lucas, mal árbitro y todo. Ahora, ¿se puede repetir la historia? Y bueno, te puede repetir. Tiene que estar para quejarse. Vos tenés que mostrar Yo ahora quiero escuchar a los dirigentes. Vos tenés que mostrar a los temperamentos. ¿Vos querés escuchar a qué? Yo quiero escuchar a los dirigentes. ¿Qué querés escuchar? Quiero escuchar a los dirigentes. ¿Por qué es una sumatoria? ¿Por qué es una sumatoria? Vos decís que a River lo vienen perjudicando y los dirigentes tienen que sacar. Lanús. Lanús. Palmeiras. Boca en la final. Hace dos semanas lo decía Beltramo de Boca. Vélez. 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 No, cinco ya tenemos. No, disculpe, menos, podemos. No, pero ¿quieren enumerar las que fue favorecido el partido de Conmebol? Hace dos semanas fue Beltramo por Boca y ahora River. No, pará que... Boca, Boca y River perjudicados. Tengo 35 jugadores acá abajo, no, no, pará. Juan, ¿cómo pegó el día después en River este arbitraje? Lo primero que digo es que no va a suceder esto de... Por lo menos no está pensado esto de salir a hablar públicamente o manifestarse en contra de la Conmebol por el arbitraje de ayer. Más allá de que realmente River se sintió perjudicado y bueno, creo que Borja en su enojo fue como el más... el más directo a la hora de la crítica del arbitraje y los demás fueron un poco más por la periferia. Pero no, no, no va a suceder esto de ninguna presentación ni por lo menos tampoco está pensado que en el día de hoy algún dirigente salga a hablar de manera pública como para expresarse respecto del arbitraje. Repito, más allá de que River siente que lo de ayer fue un perjuicio especialmente en esas jugadas que empezó a quebrar el partido y bueno, después derivó en el juego que River tuvo para dejarse empatar. Dos preguntas. Una es un tema del cual habla el gringo que ahora te lo voy a preguntar si River ve que hay un problemita ahí en que cada vez que le pasa algo así como que no termina de reaccionar. Te pregunto si River ve un problema pero antes te quiero preguntar por si River cree que lo están perjudicando últimamente cosa que dice Guido. Guido te pega la listita del almacén. No, no, yo lo que dije es Copa Libertadores de los últimos cinco años porque después se dice Comebol Gallín, Arribar, de los últimos cinco años yo dije cinco eliminaciones y en el torneo local de los últimos recientes un penal contra unión, contra el instituto que lo podía haber dejado con River. El gol contra Boca que actúa mal el VAR hoy, ayer. Juan, dice Guido que a River lo perjudican. Por lo menos no lo ayudan. Digamos, lo que se ha quedado claro es que con guardia alto, sin ella porque en la gestión de Gallardo también a River lo han sacado de varias copas de votadores. La realidad que tampoco Gallardo no caía muy bien en el ámbito con Mebol, pero lo que pasa es que acá hay dos posturas, ser políticamente incorrecto y después te va como te va porque a River lo eliminaron de la B2022 con Gallardo como entrenador en su cancha, de Palmeiras con Gallardo como técnico en Brasil, de la 2017 más allá de... A mí me hace acordar mucho ese partido, el de Lanús, donde hay dos lecturas, la situación de VAR y lo que dejó de hacer River en la cancha para ponerse en partido. Lo de ayer no fue por eliminación directa, no fue con derrota, pero hay dos lecturas. Hubo un momento determinado en donde a River le faltó ponerse en partido más rápido. Recién el gringo decía, bueno, será cuestión de personalidades, pero a River le ha pasado con otros jugadores también, le pasó con Enzo Pérez, le pasó en otras gestiones, le pasó hace años, 2017, 2018... Pero no te me lave las manos, en la final... No hay un puntito de preocupación, porque lo dice el gringo y ahora lo digo yo, les zapatean a River y River... O sea, ¿hay un puntito de preocupación o no en eso? Pero es... También es difícil tener 11 líderes, porque repito, no es de esta gestión. Pero anoche no era... Yo entiendo que quizás muchos hinchas... No era para terminar con 11 anoche. Pero para... Vos a veces tenés que golpear la mesa. No, gringo, no, al contrario, al contrario, le estás dando de comer a Daronco, gringo, así. Al contrario, yo voy a decir algo... Cuando viste que Daronco y el VAR, cuando viste que Daronco y el VAR no lo echaron a los dos jugadores que debían echar. ¿Y qué? ¿Te van a echar vos? No ha sido partido, pero no se llevaron a otro terreno... ¿Pero no viste las piernas fuertes que hubo después? No, no, no. ¿Pero cuál es el negocio? Te has expulsado y te perdés dos partidos más. ¿Fue el Barco el que tiró un cabezazo en el PCEP? Sí. Basta con lo mató. No, no, pero pará, pará. Eso del cabezazo no va. ¿Y qué es lo que va? ¿Y qué es la que va? Va a tener que ser Paul Díaz. ¿Está pidiendo que alguien le pide una piña? Después esa fue la de Red. La pusieron en la punta a la pera a devolverla. Después esa fue la de Red. Claramente después de esa sanción se dieron duro y parejo. Yo no me imagino un Ruggeri bancándosela un Tata Brown bancándosela un Marcos Rojo bancándosela así yo un Roberto Moussa bancándosela así un Perfumo no lo veo que te peguen el viejo fútbol y el nuevo fútbol y si te llevaron al viejo fútbol la noche era nacional de los 80 faltaba a Guadalmar Victorino pará, pará ¿y cómo le está haciendo a Nacional y a Pinaroli? Es el que jugamos todos los días hay uno acá que más se queja yo lo conté en 1500 a veces lo vuelvo a contar yo no tengo ningún problema el fútbol el fútbol es fútbol en el Mundial de Rusia jugamos contra los rusos y le pintamos la cara con Ubito Balazón empezamos tiqui 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 uno de los que más se queja no voy a decir quién Guido Gley que juega muy bien al fútbol zurdo, delicioso pero que la pone y te la pone en la jugular en un momento un ruso nos empezó a pintar la cara y dijo déjenmelo a mí íbamos ganando por 10 goles de diferencia y de repente estábamos a 2 goles de diferencia déjenmelo a mí le puso 4 patadas al ruso que todavía debe estar dolorido y esto bueno pero pará pero Ariel fútbol fútbol cuando Polenta dice esto es fútbol esto es fútbol fútbol no 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 y cuando Ortega un día en Líbero dijo hay que ir a la bombonera y pegar patadas Ortega dijo Ariel Arnando Ortega pero si el árbitro hay que cagarlos a patadas y River fue lo que cagó a patadas y muchachos es fútbol después si el árbitro ahí está el problema el árbitro que permite y que no vos tenés que ir mirando lo que te permite el árbitro pero vos no podés ir a jugar una tontería Nacional no tiene pero a River no se le iba a permitir ver que el árbitro deja y vos sos River y vos sos River y sos River mirá que tengo críticas a River pero no tengo críticas de no haber reaccionado Juan está perfecto no porque si el Nacional no sabés y es lo que me escuché claro sí dale decí ayer ayer en la cancha yo vi a un primer tiempo Nacional en donde la gente se miraba y dijo muchacho en serio nosotros venimos a verlos a ustedes como local en Copa Libertadores y juegan así yo lo que noté que evidentemente en el entretiempo Recova los reunió a todos y dijo gente si nosotros tenemos que dar la cara ante nuestra gente perdiendo así no sale nadie el vestuario y vamos a tener que volver dentro de cuatro días a los entrenamientos porque vamos a tener que empezar a dar la cara contra la gente entonces mínimamente empiecen a repartir yo noté esa 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 intencionalidad ya con polenta en el ente poniendo a polenta en el segundo tiempo está claro cuál era la intención de Nacional ahora vos podés tener una intención de hacer lo que quieras si el árbitro te ayuda a esa intención River yo creo que como mínimo lo que pudo darse cuenta es que en esa condición estaba en desventaja si River jugaba como jugaba Nacional les pusaban a tres jugadores a River y ninguno a Nacional entonces vos mínimamente lo que tenés que hacer es violín en bolsa y bueno entender que hay un árbitro que acompaña la táctica del rival pero no va a acompañar la tuya se notó claramente el ambiente del segundo tiempo era ese Nacional no podía perder allá así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe el millonario volvió de Montevideo con un sabor amargo después de ir ganando por dos goles y de superar ampliamente a su rimal en la primera etapa los dirigidos por Martín de Michelis bajaron la intensidad en el complemento y terminaron llevándose un empate que dejó la clasificación a octavos y al mundial de clubes todavía en suspenso después del partido frente a Nacional en el gran parque central Martín de Michelis le comunicó a sus futbolistas en el vestuario que iban a tener un día de descanso después del regreso a Buenos Aires que se produjo en horas de la madrugada del martes durante la jornada del miércoles no hubo práctica y recién volvieron a verse las caras hoy a partir de las 9.30 horas en el River Camp el próximo martes 14 de mayo el más grande recibirá la libertad de Paraguay por la quinta jornada de la Copa Libertadores será un encuentro clave para definir la clasificación octavos de final y también para asegurarse un lugar en el mundial de clubes que se disputará en el 2025 en Estados Unidos sin embargo River no puede desviar el foco mucho más allá y es que el próximo fin de semana comenzará el torneo de la liga profesional el millonario debutará el sábado 11 de mayo a partir de las 19.45 horas frente a Central Córdoba el encuentro se disputará en el Estadio Monumental está claro que el principal objetivo de este primer semestre para River es clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y está muy cerca de lograrlo por eso no resultaría para nada descabellado que el cuerpo técnico del más grande decida darle descanso a varios futbolistas que vienen de ser titulares frente a Nacional en Montevideo podría apostar por un mix con el ingreso de algunos jugadores que ingresaron desde el banco del suplente estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario ¡Suscríbete al canal!